Hace varios años, un grupo de jóvenes dominicanos amantes de la lectura decidieron ingresar a la comunidad cibernética BookTubers, individuos que se dedican a difundir cultura y el arte a través de la plataforma de YouTube. Nicole Rojas es una joven de 19 años, quien junto a su compañera, Gairi Santana, narran parte de sus experiencias como BookTuber y qué la motivó a ingresar a la comunidad y en qué consiste lo que hacen. Ser BookTuber es básicamente compartir los gustos literarios de cada uno y nuestras experiencias de cuando leemos un libro en la plataforma de YouTube. Entonces básicamente nuestro propósito es fomentar la lectura y conocer más gente que interactúe con nosotros y que comparta nuestros mismos gustos literarios y así para más gente como hacerle ver que la lectura no es algo aburrido, que siempre hay un libro que cada uno pueda leer. Los libros que yo leo son muy variados, me gusta desde clásico, novelas románticas, policiacas, terror, o sea no tengo como algo en específico. Y he tenido una experiencia maravillosa en este mundo porque como decía Nicole, he compartido con estos grandes chicos que los conocí mediante YouTube y también he tenido muchas experiencias como charlas, conferencias que nosotros hemos impartido, entre otras. Carolina Pichardo, de 21 años, transmite por su canal de YouTube denominado La Esquina Literaria, un espacio donde los jóvenes pueden charlar sobre diferentes libros. Asimismo lo hace Estefan y la Jara, quien junto a Carolina explican cómo preparan los videos sobre lo que han leído a través de sus canales. Cuando terminamos de leer un libro en específico, si nos gusta o nos atrae algo del mismo, sacamos lo más importante de este y lo plasmamos en un video. O sea básicamente es una reseña, decimos el libro tal y tal, habla de tal cosa y damos nuestras puntuaciones y así también compartimos con las personas que nos ven a través de YouTube. Trato de dar mi opinión más sincera, pues yo les digo que me pareció, que no me gustó y en sí doy como la trama en general del libro sin dar como un favoritismo ni tampoco algo negativo. Crear un contenido que conecte con la audiencia en YouTube no es nada fácil y mucho menos cuando se trata de lectura. Es por ellos que los jóvenes Amalfi Bisla y Edison González nos cuentan qué hacen para ganar suscriptores y mantenerlos en sus canales. Uno tiene que tratar de preparar un contenido de calidad que pueda atraer a las personas. Como yo me especifico en libros, que es de lo que más hablo en mi canal, yo lo que trato de hacer un contenido que llama la atención a personas que tienen los mismos gustos literarios que yo, tratando de ofrecerle mucha variedad de libros, las novedades del momento y reseñas que puedan atraerlos a saber del libro y a quedarse en mi canal. Me alimento de las reseñas de otros booktubers alrededor del mundo y también intento hacerla lo más corta y precisa posible y que enganche a las personas porque la verdad no es muy bueno cuando tú haces un video sumamente largo porque las personas se aburren un poco. Es mejor hacer unos videos cortos y que llame mucho la atención a las personas. Los seguidores van día a día incrementando mucho y tenemos un público fiero, o sea, hay un público que siempre constantemente está con nosotros que incluso si dejamos de subir video por X o Y razón, ellos siempre nos están preguntando, hey, ¿por qué dejaste de subir video? Hoy tocaba video, ¿qué pasó? Para quienes son amantes de la lectura y el arte, los canales de YouTube de estos chicos son una buena opción a la hora de buscar una opinión acerca de libros. Los pueden seguir en sus cuentas como ITS Nicole Book, Daddy Santana, La Esquina Literaria, El Come Libros y Reading Living. Y recuerden darle like y suscribirse. Hasta la próxima. Recuerden compartir este video con todos sus amigos, suscribirse a mi canal si les gustó el video y seguirme en mis diferentes redes sociales. Si les gustó, pueden darle me gusta, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos lectores. Nos vemos en un próximo video. Bye. Para Telenoticias, Wilson Mejino.